Por la gracia de Dios, vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo, están listos, están listos, por la gracia de Dios, vamos juntos al cielo. Y seguimos con más aquí en Visión Global y en esta ocasión nos encontramos en la cumbre de evangelismo que se estuvo dando en el Instituto Adventista Panameño en la Asociación Occidental Panameña. Me encuentro con el pastor Balvin Brahan, él es el vicepresidente de la División Interamericana. Pastor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias amigo. ¿Qué tal la recepción aquí en Chiriquí? ¡Oh, excelente! La gente aquí en Chiriquí, ellos están muy amables. A mí me gusta el espíritu, la motivación de los miembros. Pastor, en breves palabras, un resumen de lo que estuvo presentándose aquí en la cumbre. Ok, breve. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, y específicamente en esta parte del mundo, se llama la División Interamericana, en donde tenemos 42 países, más de 24 mil iglesias locales, estamos en una manera presentando el Evangelio de Dios y como una Iglesia Adventista, es nuestra responsabilidad para atender a las necesidades, apoyar a personas que tienen necesidades sociales para manejar en una manera especial sus dificultades. Así que, como parte de este programa, enfocamos en el concepto para cada miembro de la Iglesia, tener tiempo, enfocando, serviendo en la comunidad. Pero antes vamos a servir en la comunidad. Es la responsabilidad para cada uno de nosotros, crecer en nuestras relaciones con Cristo, con Dios. Porque estamos hablando sobre crecer en la fe. Creciendo en la fe, vamos juntos a servir a la gente en la comunidad con sus necesidades y también a compartir el Evangelio. Porque necesidades en este mundo es temporal y no es permanente. Pero nuestras relaciones con Dios es más permanente y es de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por esto, la responsabilidad nuestra es para compartir el Evangelio y después para cosechar o recoger la cosecha, ganar almas para el reino de Dios. Y después, para cada uno de nosotros, crecer como mayadomas fieles. En breve, este es el concepto del programa. En esta cumbre de evangelismo se llama Toda la Familia en Misión.